¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Señora! No, sentimiento, eh. Quiero al micro cuando puedas. ¡El micro vota! ¡Es por ahí! ¡Deseo, deseo! Ahora la llama! ¡La llama! ¡Señora! Cuidado, que conduce Imanol. Que es por ahí Joder puto de Manol tío Que ahora no se puede entrar Ahora no puedes entrar pa' aquí eh Entonces es la vuelta que tienes que dar ahora Pa' aquí No puedes entrar, puedes entrar Ah no, pero es por aquí No, no, que es por ahí O sea que para el caso es lo mismo Romance